Voz de la Patria Grande El informe oficial del ejército ucraniano habló de fuego intenso de las fuerzas rusas cerca de este lugar de Robotine ciudad de la región de Zaporilla reconquistada en agosto por Kiev que es lo que señalaron, por lo menos el portavoz militar el enemigo realizó 10 intentos infructuosos contra las posiciones de las fuerzas ucranianas en esta región de Robotine aquí la situación está cambiando el ejército ucraniano ha repelido ataques llevados a cabo con un gran número de vehículos blindados pero los rusos están atacando ahora con pequeños grupos de asalto además de vehículos blindados y una fuerza aérea que está operando activamente se informó recientemente sobre hechos ocurridos el domingo por la noche por lo menos ahí vino la información de que Rusia había logrado romper las defensas ucranianas en Verbove a pocos kilómetros al este de Robotine voz de la patria grande y también porque